Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy comenzamos la cobertura del Magnus Carsel Invitational que se va a disputar estos días en la plataforma online Chess24 y voy a hacer como suelo hacer en las coberturas buscando aquellos momentos más interesantes de cada una de las rondas voy con un poco de retraso porque ya han hecho dos series completas así que van a ser muchos pequeños vídeos pero espero que estos vídeos os ayuden a comprender un poquito mejor cosas muy interesantes de la Jerez, momentos claves, alguna partida completa cuando toque y sobre todo cómo juegan estos grandes jugadores vamos a empezar mirando la alineación de este torneo lo tenemos aquí, fijaros qué cantidad de jugadores más impresionantes encabezados por el campeón del mundo Magnus Carsen luego tenemos a Jan Nepomniachi de Rusia tenemos a Levon Aronian, ahora en Estados Unidos Anish Giri, Holanda Sharif Sar, Manuel Yarov, hacía tiempo que no veíamos al Buero de Mamed Yarov que regresa a estos torneos de élite Wesley Soh, Taimur Rajabov, todos los conocéis el fenómeno Firouza, Bigotillo, también está ahí participando y en la segunda línea tenemos una playa de cracks tremendos Maxim Bachelagreb, Kariakin, Nakamura, Dubov, buenísimo el joven Van Forest que ganó el torneo de Tatastil recientemente el nuestro jugador David Anton que ha entrado mediante votación por los socios premium de Chess24 junto a Pichot y Nils Grandelius que han sido los que se han clasificado en el torneo previo de clasificación así que como veis el Mall Welter Champions Tour invitacional una serie de jugadores de aquí que combinan muy bien jóvenes talentos con jugadores ya veteranos incluyendo un jugador español y el campeón del mundo y como digo, cada día vamos a echar un vistazo voy a hacer varios vídeos, no sé si sean dos o tres cada día o uno cada día, ya iré viendo pero intentaré ser bastante completo mirando algo de cada una de las rondas empezamos por la ronda 1 mucha igualdad en la primera ronda varias partidas terminaron en tablas aunque todas con bastante lucha pero las dos posiciones que me llamaron la atención y que quería compartir con vosotros fueron la táctica muy poderosa de Daniel Duboff contra Nils Grandelius tenemos la posición aquí material igualado pero ya se aprecia que el blanco está trabajando muy bien las casillas blancas fijaros que hay muchas piezas y peones situados en casillas blancas porque el negro tiene su alfil las peones están bloqueadas por tanto el alfil es bastante malo en cuanto a pieza menor eso sí, está defendiéndolo en roque pero justo en esta posición donde el blanco está buscando el cambio de damas pero siempre en una posición favorable Duboff encontró una jugada táctica bastante elegante que es la jugada caballo f6 me gustó mucho esta jugada porque, claro, amenaza jaque mate con dama h7 es la amenaza principal pero si os fijáis resulta que hay una sobrecarga en las piezas negras claro, aquí lo que ocurre es que no tiene buena jugada el negro en esta posición porque, claro, si come el caballo de f6 entonces torre por f8 jaque alfil por f8 y dama por f6 ganaría la partida, claramente sacaba la partida al instante mientras que si alfil por f6 entonces simplemente torre por f8 también gana material decisivo así que la verdad es que el negro no lo tiene fácil para encontrar una respuesta contra dama h7 mate la única jugada que tiene es cambiar las damas que era una jugada que no quería hacer el negro no lo quería hacer porque al tomar de peón ahora este caballo está muy muy bien situado aquí en f6 este peón puede ser un ariete de ataque sigue sin valer alfil por caballo por torre por torre con ganancia decisiva de material así que, de hecho, el negro está en un poquito de zuguang porque si, por ejemplo, cambia torres también entra la otra torre con ganancia decisiva de material es una situación bastante complicada de gestionar la verdad alfil f8 esto no lo he calculado pero sospecho que torre por alfil rey g7 no sé qué está pasando pero una jugada sencilla perdón, como caballo d5 atacaríamos la torre y, bueno, torre d7 torre por alfil rey g7 aquí hay un doble ataque pero ahora estoy viendo que hay jugadas muy bonitas como torre g8, por ejemplo que decide la partida caballo f6 recuperamos la torre con ganancia de material lo tiene muy mal lo tiene muy mal el negro aquí opta por jugar torre por e2 pero entonces el blanco entra a matar no, juega caballo d7 atacando la torre torre por c8 torre por c8 rey h7 y ahora la combinación final es muy muy elegante y nos enseña una variante del famoso mate árabe fijaros f6 el alfil está cazado y opta por entregarlo que ya equivale a la pérdida de la partida después de aquí torre c4 el negro abandonó pero qué hubiera pasado si el negro hubiera jugado alfil h8 que es la única casilla que tiene disponible entonces viene el mate árabe fijaros caballo f8 jaque rey g8 caballo g6 jaque rey h7 y torre por h8 es una variante del mate árabe también llamado mate del gancho donde un caballo protegido por un peón defiende la torre para dar jaque mate de hecho hace poco estuve trabajando este mate con varios alumnos mate del gancho esta fue la primera posición interesante quiero mostraros también la segunda posición así que nos vayáis que enseguida lo subo aquí bien pues la segunda posición que me llamó la atención fue el final de la partida entre Wesley So y Jan Nepomniachi y la verdad es que me gustó bastante en esta posición Wesley tiene un peón de menos pero lo cierto es que los finales de damas y si encima hay una torre en el tablero resultan tremendamente complicadas de jugar ya que hay muchísimos jaques y es muy difícil precisar en estas posiciones Wesley pudo haber jugado aquí torre por d7 dama por d7 y dama e4 y el módulo viene a dar igualdad en esta posición ya que es un final de damas todos los peones están en un flanco aunque el negro tiene un peón de más la probabilidad de ganar esto sin peón pasado es tremendamente baja y con un juego preciso estoy seguro que Wesley hubiera hecho tablas así que desconozco por qué jugó aquí torre 8 no sé si él estaba pensando en intentar ganar creo que no o si él creyó que dejando la torre en el tablero tendría más opciones de hacer tablas que yo creo que esta es la situación y lo cierto es que sigue siendo tablas la posición pero como vamos a ver si podéis simplificar a un final teórico donde creéis que con un juego mínimamente preciso es tablas eso siempre es mejor sobre todo cuando hay damas y torres en el tablero porque si Turreal tiene un peón de más tiene posibilidades de utilizar este peón para atacarte fijaros lo que pasó en la partida Nepromriachi aseguró el rey ahora el rey está muy seguro aquí ya que la dama defiende cualquier entrada por detrás y en cuanto tiene el rey asegurado pasa al contraataque coloca la dama clavando este peón al rey mejora la posición de torre ahora siempre tiene que estar pendiente de por un lado esta jugada y por un lado D y por otro lado la posibilidad de entrar en octava entonces ahora hay que tener que ir con mucho cuidado dama D8 la idea de esta jugada sería poder capturar el peón de D6 dejarlo atacado y tener pues estos recursos en algunas situaciones en caso de torre B3 también dispondría ahora de torre B7 ganando la dama así que es una buena jugada de defensa dama D8 el negro juega torre D7 dama H8 y ahora con A5 comienza el contraataque fijaros el peón de más que tiene el negro le está permitiendo hacer ciertas cosas que no podría hacer si no tuviera el peón de ventaja bien dama E8 A4 torre 3 jugadas únicas para poder defender la posición en este caso defiende el peón de B3 y ahora D5 buena otra creación de amenaza ahora D por C4 de nuevo el peón de más permitiendo el negro jugar a ganar Wesley defiende bien durante muchas jugadas ahora ataca este peón utiliza el contraataque como método defensivo pero claro la presión se incrementa y aquí viene el momento clave ahora el negro está amenazando peón por peón está amenazando A3 está amenazando dama D2 hay una serie de amenazas aquí realmente muy muy fuertes por tanto Wesley con buen criterio juega torre 7 acepta perder este peón pero confía en que una vez que se cambian las torres va a encontrar un jaque perpetuo y la estrategia es muy correcta por tanto muy buena estrategia esta de aquí dama por B3 rey A1 y ahora si en cualquier momento se produjera el cambio de torres el rey no se puede escapar del jaque perpetuo y si tapa de dama ya cae el peón de C5 con jaque y luego el peón de D5 si intentamos escapar del perpetuo pues no lo tenemos nada fácil porque claro ahora a rey aquí ya cae este peón con jaque o sea buena estrategia de Wesley pero en Nepomniachi encuentra un truco diabólico fijaros empieza a dar unos jaques y básicamente lo que va a intentar es comerse este peón con jaque pero su objetivo final aunque parezca increíble será dar un jaque en la casilla B7 para comerse la torre N7 fijaros si le sale bien esto jaque y ahora jaque y cuál es la idea aquí pues la jugada correcta para el nec para el blanco hubiera sido jugar ahí A2 muy difícil de ver jaque jaque tiene que entregar este peón de C4 con jaque jaque y es muy importante no pisar la casilla A1 o A2 y luego vais a ver por qué pero si nos quedamos en C2 la partida será en tablas ya que después de torre por dama por jaque aunque haya dos peones de más el rey no se puede escapar del perpetuo fijaros además que puede caer este peón en cualquier momento y este es un final bastante simple de tablas por cierto en esta variante si el negro intenta dama B7 ya no torre por torre y dama por peón jaque que son tablas sino torre 1 y de repente el que gana es el blanco por las amenazas de mate que hay en la columna es bastante increíble este torcimiento de de la situación bien, os he dicho que no debía pisar la casilla A por la siguiente razón dama por A3 dama C1 jaque rey A2 dama C4 jaque rey A1 y dama A6 jaque y aunque parezca mentira fijaros lo que ha acabado pasando este jaque ganando la torre así que esto me gustó muchísimo y ¿qué conclusiones ha acluido de aquí? para mi propio juego y os los traslado que en finales de damas son muy muy triki 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 muy truqueros muchos jaques mucho peligro y por tanto una simplificación a un final teórico normalmente va a ser vuestra mejor decisión si tenéis desventaja material hay muchos jaques en el camino no os lleváis unas sorpresas y luego os colocan este jaque y perdéis la torre así que esto ha sido todo por hoy compartid el vídeo con vuestros amigos si os ha gustado y así ellos también pueden disfrutar de estas interesantes posiciones de la primera ronda del Magnus Carlsen invitacional que se juega estos días en 624 y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mucho ajerez!